Por una maldad, a los conseguí, en vez de llorar, me puse a reír, les voy a contar por qué me reí, con esta maldad, oiganlo bien, me divertí, me puse unos libros donde me pegaron, y todos los palos nomás rebotaron, y mi papacito ya muy enojado, dejó de pegarme pues se había cansado, no, ya no vuelvo a ser travieso, no, ya no vuelvo, no debo, no quiero ser así. Después me ordenó, que fuera a estudiar, y se me olvidó, mejor fui a bailar, pero al regresar, muy noche después, no pude evitar los garrotazos otra vez. Me puse unos libros donde me pegaron, y todos los palos nomás rebotaron, y mi papacito ya muy enojado, dejó de pegarme pues se había cansado, no, ya no vuelvo a ser travieso, no, ya no vuelvo, no debo, no quiero ser así. Después me ordenó, que fuera a estudiar, y se me olvidó, mejor fui a bailar, pero al regresar, muy noche después, no pude evitar los garrotazos otra vez.